Y en el partido justicialista de nuestra ciudad van a dar arranque, mire, me encanta esta palabra, los conversatorios. Raúl Guevara aquí con nosotros, ¿cómo estás Raúl? Hola, ¿cómo estás? Me gusta esta palabra, los conversatorios. Es una palabra que se puso de moda hace un tiempo, pero además supone un cambio de perspectiva, no es un curso, no vamos a adquirir a nadie, es una forma de que haya una cantidad de gente preparada para el tema que hace un disparador para los que van a estar y después entre todos conversamos. Parece fácil, pero en la conversación hay que saber escuchar. Y creo que eso es una práctica que lamentablemente nos vamos desacostumbrando. Y hay una práctica también que es que no hay un propietario del saber que es el que nos da la charla y lo demás escuchamos pasivamente y nos vamos a casa. O sea, bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas y nadie quiere preguntarse a un tipo que te vino y te echaron la cadena y todo eso. Por eso lo interesante es que los encargados del conversatorio son prácticamente todos universitarios, para usted señora, que sí pudieron ir a la universidad siendo hijos de pobres, hijos de trabajadores, para usted señora. Son universitarios que no han perdido su conciencia de clases, su conciencia de dónde vienen, de quiénes son, de quién es su familia y que orgullosamente se han preparado. Miren, hay doctores más, hay licenciados, todo lo que usted quiera de chapas, pero nunca nadie, no se va a enterar quiénes son, porque en realidad no fueron para eso, sino para charlar entre todos. La idea es... ¿Esto que va a ser varios encuentros? Son varios, durante todo el año, uno por mes, en la sede del partido, y después vamos a ir a los barrios, incluso a Vela, ya estamos comprometidos, para replicar la misma actividad. ¿De qué se trata? El tema es el neoliberalismo. Todo el mundo habla del neoliberalismo y de lo malo que es el neoliberalismo, o lo bueno que es el neoliberalismo. Se repite como una frase armada. Y casi vacía. Ya hoy por hoy, que te digan neoliberal no sabes si es un insulto, si se ha sentido orgulloso. ¿De qué se trata? Es eso. Bueno, y vamos a empezar de donde entendemos nosotros que comenzó. Nosotros hace más de un mes y pico que nos estamos juntando, un mes y medio, casi dos, que nos estamos juntando para definir estas cuestiones. ¿Cuándo empezó el neoliberalismo? Para nosotros empieza con el desarrollismo, es decir, el concepto de desarrollismo, y entonces lo que vamos a ver ahora, desde el año 58 hasta el año 72. ¿Cómo es la economía desarrollista? La idea que nosotros somos un país subdesarrollado es una idea imperial. Es decir, que los países dependientes somos nosotros, no somos subdesarrollados. Somos dependientes. Y mientras dependamos en la economía, en la política, en la tecnología y en la cultura, no hay forma de soltarse, de salir. Entonces vamos a ver, en esta época aparece lo que se llama la filosofía de la liberación, aparece, además junto con esta teoría desarrollista que viene directamente de la Cepal, incluso con Prebys, que es un teórico argentino. Pero hay cambios culturales también, hay cambios políticos. Es decir, no se puede sostener con democracias. Entonces el desarrollismo va de la mano en América Latina de dictaduras. Pero tampoco se puede sostener si la población no lo sostiene. Entonces hay cambios culturales. Van preparando a la gente muy tempranamente, miren, con historietas, por ejemplo. Desde Disney, ¿no? ¿Vieron usted Patolandia? ¿De qué color son los patos? Todos blancos. Otros colores no entran. Desde las historietas. Las historietas son un instrumento de dominación cultural impresionante. La gente de mi generación, y más chicas, veíamos Superman, leíamos Superman, Batman, Linterna Verde, Superniña, toda esa gente. ¿Qué son esas gentes? Nos estaban preparando la mente. Ellos son parapoliciales que actúan al margen de la ley, diciendo que ellos son la ley, que ellos son la libertad, que son la democracia, la garantía de algo bueno, de algo justo, pero por fuera de las instituciones. Estás tirando todos los mitos. Bueno, a mí me costó mucho. Ahora ustedes lo pueden ver en Netflix. Lo pueden ver en Netflix. No, yo no miro Netflix. Bueno, pero está en el cine o donde quieran. En realidad es toda una preparación cultural de la dominación. Sobre eso vamos a trabajar. El Caballo Blanco de San Martín se la pone así. Bueno, no sé si era tan blanco, pero vamos a discutir esto. Además es un quiebre en la cultura de la mujer. Las chicas que hoy tienen 90 años son la primera generación de la píldora. La primera generación de la minifalda. La primera generación del minishort, o de como hot pants se llamaba. Esa primera generación de mujeres que deciden cuándo embarazarse, son una ruptura en una cultura patriarcal de dominación. Va a estar con un enfoque fuerte sobre la mujer, preparado, pensado. Por eso la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista le puso muchas pilas a esto, Mónica Pérez, que está trabajando por eso, no ha podido venir a acompañarme. La idea de pensar la mujer, miren, el año que viene el 50% de los cargos en todos los partidos políticos tiene que ser de mujeres. Vamos a tirar desde este conversatorio un desafío a todas las fuerzas políticas, no solamente a los peronistas. Las mujeres serán capaces de reunirse, solo mujeres, y decir, estas son nuestras candidatas. Decirle a los varones, muchachos, pongan la que quieran, en orden que quieran, pero estas son las candidatas, vamos a discutir los lugares, o van a ser como hasta ahora en todos los grupos, que como es un tercio, la ponen tercera, sexta, novena, doce, quince, dieciocho, miren, me la sé. Ahora, ¿no debemos ganarnos las mujeres un espacio por capacidad propia? Se lo tienen que ganar por militancia, por esfuerzo, porque por capacidad se las están inguneando. Y además, los resortes de poder para establecer las leyes que les den lugares están en manos de los hombres. El voto femenino fue otorgado por un congreso de hombres. ¿Sí? Este es interesante. Y esto que dicen, sí, los socialistas, muchachos, socialistas, ustedes dicen, sí, porque Palacio, bueno, viejo, si Palacio hacía eso, ¿por qué no pusieron nunca a una candidata en mujer? ¿Ves? Que era un chamuyo, un chamuyo de Palacio, después los socialistas. Se pregunta y se contesta. ¡Claro! Estás apasionado con este conversatorio. No, yo sé, sé cómo son los tiempos. Entonces, bueno, quienes nos acompañan, les digo, así rápido, me olvido de alguna, me perdonan, ¿eh? Sal Ortelli, Margarita Esgro, Alicia Martignoni, Erika Lanzinio, y no puede estar porque es delegada gremial de ATE y está ahora en una reunión en Buenos Aires. Este, Mauricio Gutiérrez, Carlos Schiavo, por ahora, y hay otros nombres más. Este, y la idea, están invitadas varias agrupaciones políticas de distinta orientación, este, están invitados a un nuevo encuentro, al Partido Humanista, para contarles algo, porque la idea es que, la idea es entender al neoliberalismo, entender cómo ha triunfado culturalmente, este, y vamos a tomar desde el 58 al 72, ahora, después vamos a tomar el periodo de la dictadura, este, hasta el 83. Este primer encuentro, ¿cuándo va a ser? Hoy, a las 6 de la tarde, digamos, miércoles 6, a las 6 de la tarde, en el partido, dos horas, de 18 a 20, nada más. Que está ubicado, ¿dónde? Pinto, 879, ¿sí? Está hoy, y la idea después es tomar otro, por ejemplo, tomar el periodo del menemismo, este, porque el menemismo es el verdadero caballo de Troya, se mete dentro de un movimiento popular para destruir, justamente, pisotear las banderas del movimiento. Los que compramos la revolución productiva, no podemos burlarnos de lo que compraron la revolución de la alegría. Raúl, no me queda más tiempo agradecerte, y bueno, todos invitados con entrada libre y gratis, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Vamos a tomar unos mates. Ahí está. Claudio, con vos nos...